Tiene la palabra la asambleísta Pamela Falconi. Señor Presidente, compañeros asambleístas, la afectación en la región de la costa no sólo concierne la provincia del Guayas. En la provincia de Los Ríos actualmente tenemos seis cantones declarados en emergencia. Está Bava, Babaoyo, Vinces, Palenque, Mocache y Valencia. Tenemos nueve cantones afectados con inundaciones. Tenemos en la actualidad cuatro mil familias damnificadas que están albergadas en 28 albergues. Así como también vemos la solidaridad de las familias riosenses, actualmente existen 692 familias que han acogido a muchos campesinos y personas del sector urbano y rural que han tenido que salir de sus hogares por las crecientes de Los Ríos. Acciones del MIES han sido efectivas para paliar y solventar la contingencia para que las personas salgan a los albergues que están implementados en condiciones óptimas para darles seguridad, alimentación, kit de higiene y también darles una posibilidad de seguir rehaciendo sus actividades personales normales como pueden ir a trabajar y dejar a sus hijos en las instalaciones de los albergues. Es importante recalcar que la provincia de Los Ríos necesita intervención directa por parte de todos los ministerios, en este caso los ministerios del Frente Social como también los del sector de la coordinación de la producción. Intervenciones directas, tanto del Ministerio de Salud Pública, del MAGAD, del Ministerio de Obras Públicas para que trasladen maquinarias a sectores afectados y poder en ciertos momentos, cuando lo amerite, poder implementar vías de acceso a los lugares que hoy están aislados. Le pido a la solicitud del asambleísta Dalo Bucarán que se incluya no solamente a los ríos, sino a todas las provincias de la costa la declaratoria de emergencia para que se activen tanto los cohes provinciales como también en una oportunidad de trabajo en conjunto los ministerios con los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, señor presidente.